Estadísticas se pueden presentar, pero al fin y al cabo son números. Pero si toda la comunidad está palpando otras realidades, pues simplemente no hacernos indiferentes y simplemente hacer algo. Y pues también, prueba de ello, la situación de pérdida de personas que han sido encontradas, baleadas y todo ello. Todo esto nos está diciendo que tal vez hay algo que no se está haciendo bien y que hay que cambiar ciertas estrategias para que se pueda mejor cuidar y salvaguardar la integridad de la persona. Cuando una persona tiene una conciencia laxa, que ya se empieza a acostumbrar a ver todo esto como algo normal, pues ahí es donde podemos ver que ya va ganando terreno estas situaciones de tristeza dentro de la comunidad.